Hola, ahora sí me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestra demostración de dibujo por nuestro profesor Joshua Tepox, quien es instructor en nuestro programa académico de dibujo. Él va a estar trabajando con modelo en vivo, van a hacer sesiones de 25 minutos, luego 5 minutos de descanso y después vamos a tener un descanso más largo a la mitad. Les comento a las personas que nos están acompañando en línea que nos pueden escribir todas sus preguntas en el chat y yo le voy a estar pasando las preguntas al profesor para que pueda irlas contestando mientras va trabajando. Y los participantes que están aquí acompañándonos van a estar también haciendo las preguntas, por lo que vamos a hacer todo lo posible por responder todas las dudas que tengan. Y pues es un privilegio y una maravilla ver siempre el proceso de otros artistas y pues nada, vamos a iniciar. Gracias. 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 ¿Qué hecho? Ok, bien, como comentaba, antes de iniciar con el dibujo sobre qué va a ser. el trabajo final entre comillas me gusta y recomiendo siempre trabajar con un pequeño sketch de esto para entender la pose si bien este sketch no va a ser no tengo que cuidar demasiado las proporciones me interesa entender más o menos cómo voy a trabajar el dibujo final pero también me ayuda a ver relaciones, por ejemplo cuando nosotros vayamos a trabajar del natural o con fotorreferencia todo lo que tiene que ver tanto retrato o figura hay que buscar relaciones por ejemplo van a haber relaciones y ritmos un ritmo va a ser que va a partir desde la parte lateral del brazo parte del antebrazo por la pierna va a tener esta forma este ritmo que es gesto el gesto va a ser la forma orgánica y natural que van a tener las cosas podemos tener un dibujo muy trabajado muy pulido pero este puede ser tal vez muy rígido porque no tiene gesto y no se va a sentir natural puede tener un modelado muy exquisito pero si no tiene gesto va a sentirse demasiado extraño entonces voy buscando también cierta relación que va a tener la parte lateral del abdomen justamente con la parte del hombro con la parte del brazo entonces voy viendo estas relaciones que inclusive va a tener cierto ritmo con la parte de la de la tibia todo esto lo voy observando y lo puedo ir justamente estudiando con este pequeño sketch que inclusive durante un descanso si se está trabajando con modelo me va a ayudar inclusive a adelantar trabajo porque al ser más pequeño puedo adelantar más terminarlo pasar a hacer el dibujo y durante el receso seguir trabajando hacer una aproximación en lo que estoy observando ¿por qué? porque no estoy cuidando demasiado las proporciones pero si tengo una idea de cómo trabajar voy a ajustar esto un poco inclusive también otro gesto que va a ser otro ritmo es la parte justo de las dos tibias de esta forma entonces eso ya me va a gustar estas relaciones estos ritmos me van a ir ayudando a ir gestionando mi dibujo gracias Gracias. 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 Ahora bien, también al iniciar, al trabajar con modelo, lo primero que tenemos que buscar y tratar de entender es la perspectiva. En este caso, como tengo la modelo contrapicada, ya significa que voy a ver los elementos sintetizándolo como cajas, de esta manera. Voy a ver los planos inferiores de estas cajas. De esta manera. De esta manera, simplificando con cajas, puedo entender la perspectiva. En este caso, es una perspectiva oblicua que estoy viendo contrapicada. Bueno, se entiende de esta manera. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con modelo, y como les comentaba, el natural o con fotorreferencia, hay que entender primero, poder identificar qué tipo de perspectiva es. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar con el trazo, realizar los trazos, no va a ser lo mismo un trazo de esta manera, ya sea cóncavo o convexo. Porque estos trazos convexos, lo voy a hacer con una esfera. Nos va a describir el tipo de perspectiva. Si yo lo hago de esta manera, me da a entender que estoy viendo la esfera desde abajo, sino en cambio, yo hago esto y lo trabajo de esta manera, estoy viendo la esfera desde arriba. Bien, por eso es importante identificar la perspectiva. Entonces, puede parecer que estoy un tanto, tal vez desaprovechando el tiempo, pero conforme yo me vaya acercando un poco a la forma, no exactamente. Con este pequeño sketch, me va a servir más adelante para ocupar justamente ese tiempo que no voy a estar observando el modelo. Entonces, por ejemplo, yo con este pequeño sketch, está todo muy simplificado, pero se entiende la pose, inclusive el peso de las formas, ¿no? De esta manera ya puedo, ya hice este pequeño estudio y ahora puedo pasar a trabajar con el dibujo final. Entonces, es algo que recomiendo mucho hacer estudios. Claro, si se tiene el tiempo, ¿no? En poses más cortas, minutos, tal vez, inclusive segundos. Bueno, pues sí son pequeños estudios rápidos y no puedo hacer un pre antes del dibujo. Ahora bien, ya que tengo esto, voy a empezar a trabajar, voy a colocar límites. Un límite tanto superior como inferior. ¿Por qué? Si yo coloco estos límites, eso me va a obligar a respetar este espacio. Mi dibujo de la figura tiene que abarcar todo este espacio. ¿Por qué? Porque tal vez, si no tengo una idea de qué tanto espacio voy a abarcar mi dibujo, tal vez puedo empezar con los ojos, no sé, con parte de los pechos. Y conforme vaya bajando, tal vez ya no me quepa el dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy teniendo un control de lo que estoy realizando. Entonces, es bueno colocarse límites. Y que también va a ayudar a la composición del dibujo. Ahora bien, ya que tengo esto, no voy a medir. En un inicio voy a tomar algunas medidas, pero ahorita no me interesa hacerlo. Y siempre debo de estar consciente que mi dibujo no va a ser correcto en unas primeras etapas. Si yo pienso que mi dibujo es correcto o está bien desde que lo estoy realizando, me puedo sentir tal vez bien anímicamente, pero no me va a permitir juzgar las cosas de una manera objetiva. ¿Tienes algo? ¿Es importante sacar un centro? No, digo, ahorita yo lo estoy diciendo como muy visual. Pero sí, sí se debe tener un tiempo. Si, por ejemplo, la mirada del modelo, en este caso, está viendo hacia la izquierda, voy a dejar cierto espacio para que respire. No voy a llevarlo al extremo, otro extremo. ¿Por qué? Porque se va a sentir. Si yo muevo todo el dibujo y queda casi a la orilla, va a tener demasiado peso la composición. Entonces, podemos entrarlo. Esto va a depender del tipo de pose. Gracias. 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 Ahora bien, algo que también me va a ayudar mucho para ir colocando mi dibujo... ¡Eh! Existe una pequeña línea imaginaria que se llama línea algo que pasa por a través del centro del torso. Por ejemplo, va a pasar justo por la parte media de los pechos donde se encuentra el esternón y va a pasar por el ombligo y por la zona de la pelvis. Ahora bien, también vamos a tener otro punto anatómico estructural que se llama fosa clavicular o pit of the neck, que es el pequeño espacio que tenemos entre las clavículas y donde se va a conectar va a tener una inserción, un músculo, dos músculos que se llaman el esternócleo mastoideo, que son dos, vamos a decirlo, simplificar como dos tiras, esos músculos que van a abrazar. Son estos dos. Cuando nosotros, cuando nosotros volteamos y generamos una tensión, son bastante reconocibles. Entonces, estos dos músculos van a tener su inserción tanto en la clavícula como en la parte de la fosa clavicular. Bien, entonces la fosa clavicular va a ser este punto en donde van a salir estos dos músculos. Entonces, el tenerlo en mente, me va a ayudar para gestionar mi dibujo. Entonces, a partir de ese punto estructural anatómico va a pasar la línea alba. Entonces, en estas primeras etapas lo que quiero es mantener simple el dibujo y también generar trazos tenues. Entonces, no voy a llegar ya con trazos duros o muy marcados, muy saturados, porque tal vez en las siguientes etapas ya descansarán. No, no, tal vez no lo voy a poder borrar. Entonces, por ejemplo, ya está el modelo y puedo guiarme para en estas etapas trabajar con mi pequeño sketch. También voy, pues en este punto tal vez puedo ayudarme de recordar la información visual que está observando. Hay quienes tienen estabilidad y quienes no la tienen. Se puede trabajar, trabajando de dibujo de la imaginación. Y también con ciertos conocimientos de anatomía. Entonces, por ejemplo, también aquí voy a buscar ciertas relaciones que van a existir. Tanto la parte del músculo dorsal, que forma parte de la espalda, el plano lateral del torso, que es todo este. Él va a tener una conexión con la zona del hombro, con el húmero, con la cabeza del húmero. Entonces, tengo este pequeño conocimiento y sé que me va a ayudar para aprovechar el tiempo. Entonces, por ejemplo, sigo utilizando las líneas que he colocado y me van a hacer ver de guía. Sé que esto lo voy a tener que ajustar. Lo estoy haciendo todo muy visual. Sí voy a tomar algunas medidas. Que va a ser la mitad de mi soporte y la mitad de la mitad. Este sistema se le llama el sistema de los cuartos. No voy a medir cuántas cabezas cabe o cuántas cabezas son de ancho. ¿Por qué? Porque pierdo mucho tiempo. También, si mido demasiado, es contraproducente, porque puedo volver rígidas las cosas. Y si no mido, también es contraproducente. Aunque bien, se puede entender muy bien el ojo para ver formas. Además, también es algo que voy a estar comentando, que voy a ver formas y subformas. Formas generales, como es justamente este pequeño esquema. Y formas más pequeñas, que voy a ir explicándolo más adelante. Pero también a partir de mucha observación, de mucha práctica, se puede dibujar sin medir. Pero sí se van a tener nociones de proporciones y de relaciones. El tener estos conocimientos de anatomía, de relaciones y ritmos, nos van a ayudar a encajarle el dibujo. Y que no estén demasiado disparadas las proporciones o rangos espacios. Gracias. 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 Dime. Dime, Guillermo. Lo que decías, Joshua, de las... ¿Cómo mencionabas? Sistema de cuartos. Sistema de cuartos. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Ok. Por ejemplo, he comentado que voy a tener mis límites, tanto superior como inferior. ¿Bien? Ahora, ya que tengo estos límites, voy a buscar la mitad de este espacio. Sí. Previamente, para aprovechar el tiempo, he colocado una nota justamente ya buscando esta mitad. Que es más o menos tendría que ser esta. Ok. Aquí tengo esta mitad. Bien. Ya que tenga esta mitad, voy a buscar la mitad de la mitad. ¿Bien? Ok. Debe ser más, más arriba. Entonces, acá. Esto lo voy buscando, ¿no? No sé, acá la primera va a quedar. Entonces, me doy cuenta que, ok, ya la encontré. Sí, un poco más tu torso, un poco más a la derecha, así. Más o menos, sí. Ok. Entonces, ya que tengo esta, la mitad de la mitad, voy a tomar esta medida. Lo voy a tratar con... Voy a tener la mitad de la otra mitad. ¿Bien? Ya tengo cuatro espacios. Ahora bien, ya que tengo estas notas, son las únicas medidas que voy a tomar. Puedo buscar ahora la mitad en el modelo. Y donde se coloque esa mitad, esa... Es verdadera. Estas van a ser mis verdades absolutas. Bien. Y que las voy a buscar en el modelo. Y voy a ver dónde, en qué parte se van a relacionar en la... en el cuerpo del modelo. ¿Bien? Entonces, en eso consiste el sistema de cuartos. Eso es como bastante útil en el momento en que estamos trabajando. Mira, Blanca, un poco más, tu torso no estaba tan recargado, es esa dirección. Si lo puedes... Oye, déjame ver. Ajá, a ver si está correcto. Yo creo que así como estás. Así. ¿Va? Ahora bien, bueno, este es un buen momento. Tal vez el modelo es estático. Digo, no es estático, perdón. Siempre va a estar moviéndose. Hay que saber buscar la información, movernos. Y no siempre también vamos a estar borrando las cosas de nuestro dibujo. También es parte del reto de trabajar con modelo. y de ir colocando y buscando y colocando esa información. Por ejemplo, me doy cuenta que los pechos tendrían que ir un poco más abajo. Busco el ángulo que tiene. Ahorita no quiero empezar a tomar, bueno, buscar la mitad. Quiero todo generarlo a partir de la observación. Pero como comentaba, sé y estoy consciente que lo que estoy trabajando no va a ser correcto. Y sé que todo esto se va a tener que ir ajustando. también lo que me va a ayudar muchísimo para ir gestionando mi dibujo. Eso es buscar los espacios negativos. También lo voy a mantener muy abstracto. Por ejemplo, si yo veo la forma que se genera entre la zona de los módulos en este espacio negativo, puede parecer la flecha de un puntero de mouse. lo estoy poniendo como un nombre porque lo puedo ver de esa manera. Debería como ciertas formas y darle cierto nombre nos va a ayudar. Ahorita no, no lo quiero, no quiero pensar que tengo que hacer piernas. ¿Por qué? Porque mi cerebro al dibujar como no es una actividad de supervivencia, lo que quiere es terminar lo más rápido posible y hacer otra cosa. entonces el ponerle nombre tal vez a algunas formas o verlo muy geométrico hace que el cerebro no reconozca esa información y no evoque lo que conoce. Gracias. Entonces como pueden ver voy ajustando las primeras notas que tenía y ya me voy acercando al tipo de cuerpo del modelo Ok, esta pierna se tiene que ajustar pero primero voy a buscar la pierna que casi no se va a mover que mantiene más el peso que es esta. Es también un punto muy importante trabajar más la pierna como nos va a servir de guía la que está soportando el peso. Sí, sí se puede Sí, sí es recomendable Ahora bien por ejemplo un ejemplo con línea recta que siempre voy a estar diciendo o trabajando esto va a ser una línea recta Esto también va a ser una línea recta tal vez no en el sentido riguroso de la palabra pero sigue siendo una línea recta Bien Por ejemplo esta inclusive tiene cierta inclinación algo más totalmente vertical es una línea recta Bien Estos dos ejemplos ya no lo son porque ya no los considero ¿Por qué? Porque esta línea va a ser más difícil de poder controlar Sí se puede utilizar las líneas más curvas pero son más difíciles de controlar Y también dependiendo del carácter que le demos a este tipo de líneas va a describir si la forma es convexa o cóncava si entra o sale Entonces por ejemplo voy a hacer un pequeño ejemplo acá de que esta forma debe salir por la masa adiposa Si yo lo hago de esta manera de la forma algo extraño que no es objetivo con lo que yo estoy trabajando lo que estoy observando Entonces sí puede ser un tanto de curvas pero no lo tienen que ser demasiado Inclusive también darles como por ejemplo esta forma esto no es una línea totalmente recta y eso le da un carácter de describir la parte del gesto Bien Un error muy común al querer trabajar de esta manera es hacer todo totalmente recto Sí sirve como primeras etapas pero tenemos que romper con eso y buscar más formas curvas Entonces eso hace que ya no se sienta rígido ya no se sienta natural perdón la pose de nuestro dibujo Ahora bien por ejemplo otra información que estoy buscando es la zona de la rodilla toda esta zona en este borde va a tener una relación con un punto de acá va a ser con la parte lateral en esta zona más o menos del pecho derecho Entonces si quiero corroborar que esto es correcto puedo utilizar mi aguja o un palito de madera y buscar esta relación Ok me doy cuenta que no es un poco más hacia atrás si es con la parte lateral del pecho al menos donde yo estoy viendo pero en esta zona de acá no en esta Entonces me doy cuenta que donde yo tengo esta información de lo que podría venir del pecho si es correcta y entonces esta información la tengo que hacer más adelante Bien pero si tiene esta relación con este punto de acá que inclusive es lo que estaba buscando que es la línea alba Bien en este punto me da la sensación de cómo yo estoy viendo el modelo desde abajo Entonces significa que estoy siendo bastante objetivo con la información y que estoy respetando justamente esa perspectiva para que ir limpiando los trazos que ya hice para poder evaluarlo todo de una mejor manera tenerlo más limpio Es que ahora también siempre me doy estar moviendo en todo el dibujo no me tengo que concentrar demasiado en una zona siempre debo estar en constante movimiento si yo trabajo esta zona tengo que trabajar esta zona del brazo que casi no lo he trabajado ajustar esta parte de la pierna derecha Entonces por ejemplo si acá viene una relación que me va a ayudar es la parte lateral del mentón en este plano va a tener una relación con este pliegue desde donde ya estoy observando entonces puedo buscar esa relación ese ángulo ¿Se traza, verdad? Sí bien Gracias. Bien, ahora quiero ajustarlo. Gracias. Por ejemplo, con este pliegue de la zona de los pectorales mayores, no va a ser totalmente recto, sino que va a tener un plano que va en esta dirección y después entra. Entonces, voy a tener cuidado con eso poco a poco. Gracias. Como pueden observar, empiezo a ser más específico conforme voy avanzando y voy buscando más planos y formas que van a entrar. Por ejemplo, también vamos a tener algo que se llaman overlaps, que son formas que nos van a describir que está encima de una de otra, que en español son formas que están encima de otras, que están encimadas. Por ejemplo, un ejemplo muy notorio es en esta zona. En la pierna vamos a tener la zona de la pelvis, la cadera, esta forma va a ir hacia atrás y esta va a entrar. Entonces, esto ya nos empieza a describir volumen, porque estamos viendo qué formas está una encima de otra. Un ejemplo muy fácil es hacerlo con dos montañas. No es lo mismo algo así que de esta manera, estas dos montañas. Se está describiendo cuál está una delante de la otra, a diferencia de esta otra. Gracias. Gracias. Ok, ahora voy observando. Esta pierna obviamente está muy amplia. Tiene que ajustar. De esta manera. También puedo buscar como cierta, hacer líneas, extenderlas para ver dónde van a tener una relación. En este caso va a tener la relación en la zona de la cabeza de la tibia, que genera una pequeña forma, un valor como muy tenue. En esta zona de toda la rodilla. Esta va a tener la relación en la que estoy buscando con este pliegue. ¿Bien? Entonces, ya que tengo esta relación, puedo ir ajustando si tal vez esto se siente muy ancho o muy delgado, muy amplio. Entonces, no me agrada tanto. Luego quiero trabajar un poco más. Voy a bajar esta forma de acá. Y me empieza a agredir mucho más. Y me empieza a agredir mucho más. Estoy ya buscando formas de la sombra. Por ejemplo, va a generar una forma tan abstracta. Es una de las sombras que inclusive eso me va a ayudar para buscar la redondez del gemelo. Ok. Observo y juzgo. Ok. Este no es el ángulo que debería estar. Entonces, tengo que ajustarlo y debe tener otra inclinación. Entonces, es muy importante prestar atención en los ángulos. Bueno, si se tiene problemas, podemos recurrir a utilizar nuestra aguja y no tomar medidas, sino que trasladar un ángulo y verificar. Ok. Estoy verificando este ángulo. Es correcto. Puedo buscar este otro. Ok. Es correcto. Tal vez tengo que meterle un poco más. Siempre está andando un poco en el ámbito de marcas en la aguja. Sí. Sí. Debo de tener cuidado, ¿no? Sí. No. No hay que buscar cuánto mide esto o este espacio. No. Simplemente salgo rápido. Busco ángulo. Traslado. Me doy cuenta que es correcto. Que si tengo que ajustarlo, ajusto. Bien. Entonces, ahora voy a buscar. Ya estoy observando. Me doy cuenta que estos dos ángulos no corresponden como debería de ser. Entonces, tal vez puedo para trabajar un poco más rápido. Ok. Me doy cuenta que... Obviamente no es correcto, pero tengo que a partir de aquí tomar una decisión. ¿Qué es? Si yo parto de este elemento. Como yo construí parte de la rodilla a base de esta información que yo tenía. ¿Qué sucede? Que tal vez esto no va a ser correcto. Porque este ángulo no es el que debería de ser. Entonces, según lo que yo estoy observando, partiendo de este punto, que me voy a dar el ángulo con este otro punto, me dice que debo de pasar por acá. ¿Qué sucede? Si yo coloco la nota en esta zona de aquí, con esta información que tengo acá, que me dice que ya se va a ver demasiado pequeño ese espacio, y ya no voy a poder trabajar esta forma de la sombra. Entonces, tengo que tomar... Lo más obvio sería mandar esto para atrás. ¿Pero qué sucede? Que tal vez esta forma me agrada, y estoy siendo totalmente objetivo, inclusive estoy respetando cierto espacio de esta zona, por debajo del inicio del sexo. Entonces, ¿qué sucede? Que debo de tomar la decisión. ¿Hacia dónde ajusto? ¿Si acá atrás? ¿Atrás? ¿O se ve...? Esta zona de acá es muy pequeña en relación a lo que debería de ser. No tan pequeña, pero sí puedo programarlo un poco más, bajar esta información acá, conectar con este punto, y ya voy a tener esa relación de ese ángulo. Entonces, el dibujar es ir tomando decisiones constantemente. Muchas veces lo más obvio no es lo que está mal o la decisión que hay que tomar, sino que es algo alrededor que está mal, y que hace que eso se... Nosotros consideremos que eso es lo malo y eso se tiene que mover. Bien, entonces voy a ajustar esto. Ok, ya es demasiado, pero puedo buscar el ángulo. Me doy cuenta que aquí es correcto desde este punto, pero tengo que meterlo más hacia esta zona. Busco ángulo, ok, ya es el correcto. Entonces, ya tengo que ahora ir ajustando ya un poco más estas formas de acá. Entonces, ahora voy a observar este espacio de acá, si es correcto el ángulo, ok, si es correcto. Es correcta esta información, pero tengo que ir ajustándolo para que se sienta más orgánico. Entonces, bueno, conforme voy trabajando, no puedo gesto. Y hay que tener cuidado en eso, de que conforme vayamos trabajando, no perder el gesto. El gesto es lo más importante que tenemos. Es gesto, proporciones, y ya ahí vamos con parecido, formas. Que puedo buscar esta información de la rodilla. Inclusive en la zona de la rodilla está este espacio, que es a partir, en parte de la tibia, la cabeza de la tibia. Va a tener esta zona de acá, que va a entrar. Entonces, sigo buscando estos overlaps. Puedo hacer, tal vez, poner algunas notas de información. Y son notas, ¿no? Yo sé que esto lo voy a terminar borrando. Ahora tengo que trabajar esta zona de acá. Tengo que trabajar el brazo. No lo he bocetado. Entonces, debo de tener un tanto de cuidado. Busco esta relación. Ok, esto es correcto. Conecta acá. Ok. Pongo una nota. Veo este espacio. Me voy a ayudar para poder trabajar la mano, mi parte del brazo. Entonces, ok. Me voy a ajustar un poco más. Descanso. Voy observando. Me voy a aprovechar este tiempo para ir limpiando el taz poco a poco. Entonces, por ejemplo, ya con esto, ya tiene bastante gesto el dibujo. Y se siente la naturalidad de la pose. Entonces, a partir de estas líneas rectas, y rectas, no en el sentido riguroso de la palabra. Puedo ir trabajando mi dibujo. Esto va a entrar por acá. Esto tengo que trabajar un poco más. Entonces, de esta manera, ahorita con la información que yo recuerdo, sé que esto va a ser un tanto más redondo. Y poco a poco, ahorita ya en estos bloques que ya pasaron, voy a utilizar una herramienta que... Vamos a invertir la imagen. Y puedo ver al modelo ahorita que coloque. Vamos a ver esa parte. Entonces, eso va a ser que puede ser aún más subjetivo con lo que estoy trabajando. Y ver los errores en mi dibujo. Y cómo deberían de ser respecto al modelo, esas formas. O esos... Esos, perdón. Esos extremos. ¿Bien? Entonces, ahorita que se coloque. Voy a trabajar. ¿Alguna duda? ¿Hay una preferencia de estos primeros trazos? ¿O sea, en el tipo de lápiz o en el tipo de...? Sí. Yo recomiendo siempre utilizar un HB porque es bastante. Te puede dar unos valores oscuros, como unos valores un tanto más claros. Mantenerlo. Utilizar un lápiz muy duro va a hacer que... Sí, sea muy tenue. Pero para siguientes etapas no nos va a ayudar muchísimo. Entonces, yo trabajo con un solo lápiz. Una sola graduación que es HB. Y a partir de ir por capas de grafito, voy logrando los valores. ¿Incluso, por ejemplo, estos... Son... Sí, todo hecho de los... Sí. Sí, eso es a partir de ir cuidando muchísimo la presión. Sí, es que el negocio queda es increíble. Sí, inclusive el llegar de golpe con un valor que va a poner mucha presión y también da demasiado charolazo. Entonces, ir por capas, poco a poco, nos va a ayudar a que no dé tanto charolazo y vayamos ajustando más el valor hacia donde lo queramos llevar. Si más oscuro, o tal vez un valor más intermedio. Sí, me imagino que el problema es cuando se empasta demasiado, ¿verdad? O sea, que la gente no caiga demasiado. Sí, mete muchísima presión y está... Sí, inclusive se ve la parte del trazo. Sí. Digo, personalmente no me gusta. Siento que... Me puede generar como mucha distracción a la hora de ver el dibujo. Entonces, prefiero mantenerlo como más controlado. Algunos artistas utilizan un cierto indicativo para quitar el brillo del grafito. ¿Sí? No, no... Y también hay algunos lápices que disminuyen el... Ese brillo del grafito cuando presionas mucho. Pero lo ideal es mejor trabajar así. Sí, por capas. Sí, eso es por capas. Eso es lo ideal. Yo no dudo que existan herramientas. Yo me llegué al principio, Joshua, pero este... Dime. Al principio, al iniciar el dibujo, tomaste un eje donde cae el peso de la figura de la modelo. No, únicamente busqué como el centro... Busqué encajarlo en una composición intermedia, en el centro, central. Pero sí, al generar los trazos, tengo en cuenta que buscar la pierna que tiene el peso me va a ayudar como referencia a buscar demás elementos. También conforme voy trabajando, voy ajustando las relaciones. Entonces, por ejemplo, ya en este punto el dibujo se siente sólido, se siente el peso. ¿Y el gesto? El gesto y también las proporciones. No varía. No he medido. Y ya se siente visualmente... No se siente... Sí, no, exacto. Entonces, yo a partir de la constante práctica con el dibujo, con el modelo y trabajar esta parte de ver firmas, ver siluetas, me ayuda a ir a buscar relaciones, ¿no? Como pudieron ver de conectar este punto con este otro punto, de este punto con este otro punto, de todo este gesto, de esta zona, me ayuda. Inclusive de este punto con este otro punto. Entonces, son esas relaciones que son inamovibles. A menos que cambie demasiado el modelo. Pero en este punto, puedo ir trabajándolo y ya me ayuda a ir gestionando las proporciones. Sin necesidad de estar, ok, ¿cuántas cabezas voy a medir? ¿De alto? ¿De ancho? Entonces, voy prestando muchísima atención con lo que voy trabajando. Ok, bien. Un poco más a tu izquierda, sí. Yo sí, gracias. Sí. Gracias. Sí. Ahora bien, ¿qué va a suceder? ¿Cómo voy a utilizar el espejo? ¿El espejo? Entonces, estoy observando a partir de mi lado izquierdo. Tengo el modelo. Voy a colocarlo en el ojo con el que voy a observar que es el izquierdo, el derecho lo cierro. Me lo tengo más o menos en la zona central de la nariz. En este caso lo voy a llevar así. Y voy a observar, pues un poco más hacia atrás. Y voy a buscar que se pueda ver mi dibujo y el modelo. Entonces, me doy cuenta de ok, que tengo que ajustarme. Me doy cuenta que tengo que ajustar un poco esta forma de acá, extremo. ¿Qué es el tamaño de espejo? ¿Está bien, verdad? ¿No más grande ya? Puede ser más grande. Sí, sí. O tal vez más pequeño. Creo que ya es un poco más contraproducente. Pero ya es cuestión de gustos. A mí me gusta dar este tamaño porque es muy práctico. Si es más amplio, ya es más difícil de transportar. También otra herramienta que nos puede ayudar muchísimo es nuestro celular. Que es la pantalla negra. Bien, yo prefiero utilizar el espejo para poder ver toda la información respecto a la luz. El utilizar el espejo negro, que es la pantalla del celular, tiene otra función. Que es... Ok, también doy cuenta que tengo que ajustar esta información de acá. Está un tanto exagerada. Y el espejo negro lo voy a utilizar justamente ya en cuestiones de valor y de pintura. El espejo negro lo que va a hacer es que ya me va a mostrar la información, la luz, sin la saturación del color. Entonces, en este caso, me interesa utilizar el espejo normal al espejo negro. Bien, entonces, voy a ajustar esto un poco. Y ya ha sido realmente poco lo que he ajustado, pero me mantengo dentro de cierto margen. Bien, no sé si es ok. Un poco más a tu... el torso. Así, así la ingresa. Ok, este punto conecto acá. Ahora bien, en este punto también estoy tomando... tengo nociones de estructura. Que yo debo de entender que en la zona de del tórax tengo que mantener la forma más o menos la idea de un huevo que va a ir respecto a la caja torácica. Este sería el estronón. Clavículos. Este está más arriba. Arcos costales. Y bueno, aquí estaría la columna. Entonces, voy manteniendo la idea de este huevo que me va a ayudar a buscar a buscar esta estructura que se sienta de esa manera y eso hace que se sienta natural. La estructura es todo un tema que hay que estudiar, pero tener estas nociones básicas me van a van a ser de gran utilidad lo de estar trabajando con el modelo. ¿También ayuda a entender un poco de sistemas? Sí, sí, sí. De hecho, vamos a tener formas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias van a ser cilindros, esferas, cubos, conos, cajas, cubos, ya lo había mencionado, que son formas primarias para entender las cosas, que es en este caso este ejemplo, que sigue siendo estructura. Entiendo la perspectiva, pero también sé que la cabeza va a tener una forma como muy primaria, no va a ser un círculo, un óvalo, ¿no? Sí puede ser como un óvalo, pero ese óvalo no me va a ayudar a entender la perspectiva. Entonces, es algo más simplificado, que un óvalo es una caja. Entonces, voy teniendo estas ideas de estructura que después de ser una caja se convierte ahora sí la caja torácica en un huevo para entender esa forma. Ok. Ok. Quiero ocupar un poco de información respecto a... Ok. observando, me doy cuenta que esto está exageradamente ancho. Y sé que se va a generar como cierta forma un tanto redonda que es parte de la cabeza del húmero, la cabeza proximal del húmero. Y que, bueno, va a conectar con cierta forma que son los deltoides. Va a generar esta forma un tanto con este corte en diagonal por parte de esos, de ese músculo, de esa agrupación de músculos. Entonces, voy a ajustando esta forma un poco. Aquí está un poco más más abajo. Vamos a buscar una relación. un poco más más abajo. Este punto con este punto. ¿Cómo no te sirve? Igual como... ¿Cómo no puede estar haciendo ese tipo de convenciones en cuanto a espacios? Sí, es... Yo justamente creo que eso es algo como muy padre de trabajar con modelo que inevitablemente el modelo se mueve. Entonces, respira. Entonces, ¿qué sucede? Que eso va a ser un reto para nosotros. Entonces, podemos de cierta manera interpretar toda esa información de tal vez mover esta pierna un poco más. No sé por poner un ejemplo, ¿no? La puse un poco más en esta dirección. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decidir si dejo eso o no. Obviamente, no tienen que ser cambios demasiado bruscos. Si son muy bruscos, se le tiene que decir al modo ya sabes que puedes volver o girar hasta este punto. Pero esos pequeños cambios son es lo que uno puede decidir si mantenerlos o no. Y eso... ¿Cómo matrimoniar estos pasos que ya cambiaron un poquito? Sí, sí. Sí, que tengan un mundo o una lógica. ok. Ya, voy a dejar esto un momento. Voy a trabajar la parte del brazo. ¿Y tú decías a qué área te vas? Hablabas de estar cambiando. Estar moviendo, sí. Tú dices de repente, bueno, ahora mueve la cabeza y me puedes reposar los pies. Sí, es un criterio de cada uno. Pero siempre moverse. Sí, siempre, siempre moverse porque nos enviciemos, nos podemos enviciar y viene algo muy importante de por qué movernos. Porque si yo digo quiero trabajar toda esta pierna de acá, toda esta pierna la quiero trabajar y dejo esta zona del torso, no le toco nada o le dedico, no sé, cuatro bloques a esta pierna y no trabajo mucho esto y ya va a ser demasiado esto. Y si te lo hizo el espejo, tomo un break, me distraigo y vuelvo al dibujo, ¿qué sucede? Que voy a dar cuenta del error. Y si esto está erróneo y por enviciarme en una sola zona y lo trabajé demasiado, voy a tener que ajustar esto y esto inevitablemente se va a mover. Y todo ese esfuerzo que yo dediqué, ese tiempo de esfuerzo se pierde. Entonces también esa es la parte importante de estarnos moviendo porque vas ajustando el todo. Entonces dices, ok, tengo en cuenta que esto está mal, ok, entonces esto se va a mover, esto está mal, esto se va a mover de acá o esta la dirección de la pierna no es correcta, entonces voy a ajustar esta otra pierna. Entonces el enviciarnos no se vuelve contraproducente. Ante moverse constantemente. Gracias. 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 También algún problema abordando ese punto de que algo se va a mover mucho van a ser las manos. Las manos se van a mover muchísimo. Es algo que constantemente va a estar en cambio. Entonces también para esa parte de cómo lidiar con eso es en un bloque dedicarte, ok, ya que tienes esto correctamente, el general en todo y siempre que uno como en todo, ya que está correcto, pues ok, voy a dedicar a hacer resolver esta mano y ya que en ese bloque o en ese único bloque de 20 o 25 minutos te concentras a trabajarlo, lo dejas hecho y ya no lo mueves. Entonces generalmente van a ser más estas extremidades superiores las que se van a estar moviendo. La pierna que va a soportar el peso, no. Y más si tiene marcas, pero sí, como los brazos no se puede poner marca, entonces puede estar más adelante, más una vista anterior, posterior, un poco más abiertos, más flexionado. Sí, también muchísimo. Entonces es dedicarle tal vez un bloque, pero siempre asegurándote de que ya el todo ya es correcto. Ok, ya está funcionando mucho mejor. Ok. Voy limpiendo un poco. Esto tengo que... Me doy cuenta que tal vez tengo que subir un poco más los pechos, pero no suponen gran problema. Puedo tomar la decisión. Sí, tengo que subirlos. Sí, sentir un poco más largo este espacio. Pero el ir generando todo por medio de relaciones me da cierta pauta de error y que lo que vaya trabajando no cambia demasiado. entonces puedo utilizar la aguja se vean que el ángulo es correcto. un poco más este punto me voy ya ayudando de una goma que recomiendo mucho que es la monocero para ir limpiando el dibujo si quieres si lo venden pero si quieres más adelante en el descanso largo lo comentamos entonces me voy ajustando un poco esta información no voy perdiendo el gesto que es lo que comentábamos voy a limpiar esta zona y ahí tengo por estar trabajando de esta manera tan rápido ya se genera un valor un tanto obscuro en comparación al blanco de papel que no me deje de valor la información lo limpio y quiero rescatar la clavícula ok 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 Vamos a trabajar un poco más esto. Busco este overlap del pecho, ya le da también más tridimensionalidad, lo mandamos hacia adelante. Ok. Ya que tengo esta información y me agrada visualmente, ya puedo empezar a ser más específico ahora con las subformas y buscando sombras, hacer el bloqueo de sombras. Para zonas pequeñas, la Monocero. Y para zonas más amplias, por ejemplo en esta zona, voy a utilizar la goma moldeable. Sigo teniendo en cuenta la línea Alba, es muy importante. Sí, todavía tengo, pero por ejemplo ya en este punto me voy a ayudar para colocar el ombligo. Busco el alto de la relación de este brazo con el ombligo. Y ya tengo la nota. También me va a servir un tanto para, tal vez, una nota, pequeña nota, como valor para describir la forma del abdomen inferior. De los abdominales inferiores respecto a cierta forma que se genera por la masa adiposa. Entonces ya en este punto ya puedo ir buscando más información visual. Y va adquiriendo también ya más carácter y más volumen. Aunque, sí. ¿Por qué? Porque el dibujo ya tiene solidez. O sea, la perspectiva es correcta, las direcciones de forma son correctas. Cuando nosotros estamos trabajando en este punto, hay que pensar tridimensionalmente. Siempre que vamos a dibujar, si la intención es que sea un dibujo tridimensional, tridimensionalmente. Teniendo estos conceptos en mente, que son fundamentos realmente. Entonces, eso va a hacer que nuestro dibujo ya sea sólido, se sienta sólido y con volumen, sin aún sombrear. Ok, aquí vamos a trabajar un poco más esta zona, para no tenerla tan simplificada. Aquí me voy a dar, de ciertas formas, pensarlo como un cilindro. Esta parte, este plano frontal de la pantorrilla, que corresponde a la tibia. Voy a tener el gemelo. Tan solo. Tan solo. Tan solo. Tan solo. Tan solo. por ejemplo y aquí va el sextil eso está muy simplificado en esta zona de acá pero aquí va el sextil o no que tal vez si yo lo observo no va a ser visible que es parte de la tibia pero que yo al tener este pequeño conocimiento nanotécnico sé que va a estar en esta zona esta forma del cilindro va a salir y esta otra zona por acá va a entrar lo voy a borrar un poco más visible acá tengo esta pequeña nota voy a buscar un poco más naturalidad esto como lo tenía se siente muy rígido entonces voy a buscar un stand ok es agreder más tengo que trabajar más la zona de la la rodilla el tobillo puedo buscar la relación de la el dedo pulgar del pie ok, tiene relación con este punto y me doy cuenta que es correcto lo he hecho visualmente y concuerda con la información que tengo entonces esta parte no es algo que es aprender a medir visualmente es ver formas que creo que es muy bueno, muy óptimo a la hora de trabajar con modelo porque no se hace rápidos entonces como pueden ver hasta este punto no he medido, realmente todo ha sido visual también te voy a mantener simple el pie no revisar dedo por dedo porque ya me estaré inviciando en una sola zona y te tengo más por trabajar que me metes un poco más redondo dime ¿yo puedo también de repente marcar un par de líneas en la tela como también referencia? sí, sí, sí digo sí, sí es bueno por ejemplo en esos dos ejemplos que tengo acá por ejemplo ahí tengo medio ensinado que es una silla para que no se siente que estoy flotando dibujos hay dibujos que tal vez pueden funcionar siento que este es el caso donde no necesariamente tengo que hacer la tela pero funciona ya hago más sentado este caso este es extraño ¿no? pero también sigue siendo justo a criterio de cada uno quiero hacer el descanso largo ¿ya? ok lo que veo Joshua es este que importante es este la estructura inicial para este seguir este evolucionando el dibujo sí entre ajustes y demás si no tienes algo sólido al principio uno se podría para ver en el dibujo en cuanto a las proporciones de la modelo si no tienes el encaje inicial este bien hecho es un ejemplo que me gusta mucho que es que eso hay que pensarlo como los cimientos de un edificio si los cimientos no están correctos ¿qué sucede? se puede ubicar el edificio hay problemas en el edificio ¿no? entonces hay que pensarlo de esta manera todo esto debe ser correcto y lo más sólido posible porque eso es lo que va a soportar las siguientes etapas del dibujo que es el modelado ¿no? si los cimientos no están correctos por más bonito que sea el modelado que las transiciones sean muy sutiles muy exquisitas no no va a funcionar entonces siempre hay que tener como lo había comentado primero gesto después proporciones y después ya vamos ajustando ya formas subformas ser más específicos entonces por ejemplo de este pequeño esquema ya este dibujo ya es mucho más avanzado este tiene más gesto que este otro pero esto me es importante esa información del primer esquema ¿no? si porque lo vamos a ir ajustando entonces por ejemplo este tiene mucho más gesto se siente más sólido que este otro pero si tuve empecé algo desde cero simplemente necesito tener algo en el papel para poder evaluarlo no puedo empezar a medir cuando no tengo información o ver o buscar ángulos cuando no tengo información se puede pero ya también va a partir de un criterio de cada uno si me imagino que por ejemplo en posos mucho más largas no me pude tener más este buenos tiempos para estar procesando ¿no? si también dependiendo del lado del lado que dure la posada si entonces por ejemplo en este caso ya me agrada por el tiempo voy a hacer como ya me voy a ir más rápido respecto a este ya voy a buscar calidad de la línea voy a ir limpiando la línea y algunas notas anatómicas y separación el bloqueo de sombras que es separar familia de luces familia de sombras para que se empiece a sentir un poco más sólido si digo esto es justamente quiero hacer mucho énfasis en estas primeras etapas porque no puedo llegar a un trabajo de ese porque de esa etapa porque ese dibujo tiene 20 horas entonces si es como bastante tiempo que se requiere la hora de sombrear respecto a planar sombras pero ahorita vamos a ver cómo tener un dibujo agradable sólido con y que sea muy simplificado y que funcione yo considero que la maestría está en la simpleza entre más simple pueda ser es describir mucho con menos creo que es muy bueno no hay alguna pregunta Elena está está grabando todo bueno ok sí entonces puedo adelantar ok aprovechando que es el escaso la argoreta a partir de la información que yo recuerdo ya voy a empezar a limpiar mi mi dibujo ya tengo que tener el trazo ya no tan ancho para mí estos trazos son muy anchos y voy a empezar a trabajar algo que se llama calidad de la línea la calidad de la línea me gusta manejarlo no como una regla sino como un principio y como principio lo podemos adecuar a nuestras necesidades entender que en las zonas de luz es muy entre comillas simple la idea que es en las zonas de luz la línea va a ser menos saturada y más delgada zonas de sombra va a ser más más gruesa más saturada de obscuridad de grafito entonces un ejemplo será como hacer una esfera y podemos decir que nuestra fuente de luz está en esta dirección me describe bastante volumen que si hago esto otro que tiene más volumen ambas tienen volumen porque estoy pensando en la estructura como una esfera con pocos elementos pero ¿cuál tiene más volumen? este de arriba estoy pensando en la que de la línea que es justamente en esta variación de la línea no de algo más eso es ya aplicado respecto al dibujo con modelo esto sigue siendo calidad de la línea como un trazo más suave más delgado acá sube la intensidad y acá inclusive hay un valor intermedio de la línea se vuelve más oscuro tenue oscuro y eso puede ser combinación de goma y látice si se puede ir ajustando si entonces por ejemplo en este punto voy a hacer un rollo con mi goma puedo tener un poco mi dibujo está más por ejemplo en esta zona que yo sé que va a estar en sombra puedo empezar a adelantar el trabajo siempre recomiendo tener el lápiz bien afilado que va a estar pues como ya esta zona tiene un ya más tridimensionalidad esta zona de la pantorrilla entonces puedo con cierta información que sé que está ahí tal vez quiero hacer ciertas variaciones en esta zona de acá puedo utilizar mi goma ir ajustando hay personas que son muy muy esta palabra muy rígidas tal vez muy si es una palabra pero no la recuerdo son personas muy no encontré la palabra una disculpa son muy rígidos respecto a tal vez a las tríos de las cosas que pueden decir que tal vez el ajustar la variación de la línea por medio de utilizar una goma en este caso la monocero pueden decir que eso tal vez no es calidad de la línea que es alguna calidad de la línea artificial y podrían decir que esto es totalmente una calidad de la línea natural porque voy buscando esa variación a partir de controlar la presión ambas son válidas pero si tal vez puede haber gente purista con los términos con tal vez la metodología y que tal vez no pueden considerar como esto como calidad de la línea como una calidad de la línea artificial pero yo considero que existen las herramientas y se deben utilizar y esto no demerita el trabajo entonces de igual manera se puede utilizar estas herramientas y que dan justamente resultados muy buenos entonces voy ajustando por ejemplo en esta zona de glúteo es donde como por la manera en que está sentada va a existir más presión puede ser más oscuro esta zona y estoy limpiando estas estas formas y como sigo manteniendo el gesto ya tiene más dimensionalidad ahorita voy a trabajar esta zona y después voy a subir ya sé que esta verdad de la zona del ombligo puedo mantenerla ok está poniendo un poco más hacia la izquierda un poco más abierta si que está bien así torso si ok un poco más hacia tu derecha digo derecha hacia la lección un poco más ahí si gracias ok bien voy a ajustar algunas cosas ojo visuales aquí yo voy a empezar a buscar variación y ser más limpio con mi dibujo y buscar más overlaps aquí voy a existir un pequeño overlap por parte del por parte del recto femoral y del basto lateral entonces a veces no necesitamos poner una línea muy rígida sino que podemos poner el cierto nota de valor para denotar que existe hay un overlap que es limpio ya no 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 Gracias. Y el dibujo ya va adquiriendo más carácter. Entonces, de esta manera, a partir de buscar estas variaciones de la línea, empieza a tener más volumen. Bien, entonces, te los quiero ajustar un poco de esta forma. Y ahora, y tengo muchísimo cuidado, no hay que confundir la calidad de la línea con contorno. Es un error muy común. Entonces, como ya mencionaba, la calidad de la línea va a ser esa variación. Un contorno va a partir de una misma línea o una intensidad de ancho. Y de saturación en la línea. Algo así. Esto sería... Volvemos al ejemplo de esto. Algo de esta manera. Esto ya es un contorno totalmente a esta variación. No hay que confundir esa parte de la calidad de la línea con el contorno. Ok, ya está en este punto voy a buscar sombras, tanto proyectadas como de forma. En este caso, ya se va a generar en la zona del muslo. Se va a generar una sombra por proyección. Que es justamente por parte de la luz. Se va a generar una sombra muy marcada, muy rígida. Que no es por forma. Una sombra por forma sería la sombra de esta parte de la tibia o del muslo gemelo. Gracias. Gracias. Ahora, ¿por qué no he trabajado el rostro? El rostro también es todo un tema. Hablo de trabajo. Si necesito al menos yo considero unas dos horas de trabajo. Para tener el tanto parecido. Si se requiere mucho más tiempo. Entonces quiero trabajar más la figura como general. Y enfocarme totalmente en el rostro. Si me da tiempo lo voy a trabajar. Ser más específico. Pero sí quiero que se pueda observar toda la parte de la figura. Porque ese es el objetivo de esta demo. Gracias. 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 En este punto, como ya estoy avanzando más en el dibujo. Ya no tengo que ajustar tanto las formas. Puedo ya poner algunas notas de valor. Gracias. 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 Y ya, atkirindamas, correct, ir ploko ploko. Entonces, Manu, si cara podemos ir como pensando que iba a ir más como de un niño. En realidad, bueno, yo creo, tal vez la que era así necesita un tiempo más específico, las manos sí se pueden trabajar en esta primera etapa. Yo estoy haciéndolo muy rápido por el tiempo, pero yo generalmente le dedico dos, bueno, en poses largas, dedico dos sesiones, yo trabajo cuatro horas con modelos, serían ocho horas de puro blocking, de puro encaje, y obviamente siendo más específico. Sí, entonces ya, por ejemplo, puedo adelantar todo lo que es el cuerpo y en la siguiente sesión, trabajar rosa, no enfocarme totalmente para buscar parecido, entender bien la perspectiva, también tanto la anatomía, y las manos y los pies sí se pueden trabajar desde las primeras etapas. Pero sí, como, oye, conforme uno va trabajando y va adquiriendo experiencia, va aprendiendo cómo distribuir su tiempo, porque el aprender a distribuir el tiempo es muy importante. Bueno, vamos a empezar. Voy separando masas de luz y sombra, voy a empezar a ser más específico poco a poco. Voy separando masas de luz y sombra. 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 Por ejemplo, con esta pequeña información ya se entiende que es la rodilla, ¿no? Que es tibia rótula y parte del basto lateral. El basto lateral. Voy separando masas de luz. Voy separando masas de luz y sombra. Y ya que esta pierna está recibiendo luz, puedo tener que hacer otra sombra. Tanto mas de luz y sombra. Y como va todo fluyendo, ¿no? Y eso es gracias a que justamente esa parte de la... de las primeras etapas son correctas, son sólidas. Asegurando... Ajustar un poco tal vez esto. Aunque como ya había mencionado un poco, vamos a clasificar las sombras en dos tipos. Las sombras por forma, que se van a generar a partir de tener un músculo, una cierta zona, y que al caer la luz, una zona va a recibir luz, la otra no, a partir de planos. Ahora, en las sombras por proyección, al estar un objeto delante de otro, va a hacer que esto impida el paso de la luz. Entonces, las sombras por forma, la sombra, va a existir una parte que se llama call shadow o núcleo de la sombra. Que es la parte más obscura de la forma, de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, la esfera va a ser esta forma redonda, más que redonda, curva. Y que, por ejemplo, es esta zona de acá también que coloqué, que he buscado, van a ser call shadows. Y que esto se puede simplificar, bueno, para separar estas masas y que tengan volumen, con cierta curvatura, relación a la forma, y generando un valor más obscuro que el resto de lo que estamos trabajando. A mí me gusta utilizar línea para generarlos, y eso ya viene a criterio de cada uno. Y acá se va a generar sombras, parte de la costa ilíaca. Y acá se va a generar sombras, parte de la costa ilíaca. Y acá se va a generar. Y acá se va a generar sombras. Ok, ya poco a poco me voy acercando, más bien, ya estoy trabajando la zona del torso, pero ya puedo ver una de las olidas que tienen las piernas, bastante volumen. Ok, ya tengo que ver con el cuerpo, ya tengo que ver con el cuerpo. Un error muy común al trabajar los pechos es hacerlo puntiagudos o colocarlos muy planos y que no se siente el peso. Siempre que dibujamos con el modelo existe la gravedad. ¿Y eso qué significa? Que las cosas van a tener un peso, se van a sentir que caen. Entonces, desde las primeras etapas, ya hay que intentar tener esa búsqueda, ese peso de las masas. Y eso se va a lograr en parte de pensar que justamente los pechos es más. Los inferiores van a tener más pesos dependiendo del tipo de pecho que sea. Y también se va a ayudar a partir de buscar la calidad de la línea y de la dirección que tenga estos pliegues. Que dice, ya está muy ancho, me lo sirve dando más delgado. Aquí es un poco más simplificado, me agradaría ya. En parte del dibujo, como esta toma de decisiones, viene en parte del criterio de gusto de cada uno. Y que tal vez algunos dirían que es como parte del estilo. Pero no partiendo de la exagerar forma, sino de utilizar estos elementos, estos fundamentos, y crear un lenguaje visual. Es como una elección propia, ¿no? Que va a tratar de que... Exactamente, sí, así es. Busco núcleo de la sombra. Lo coloco y ya me da más peso. Ahí tiene un tridimensionalidad. Ahora, en este punto, ¿por qué ya estoy utilizando el lápiz en la manera en que escribimos? A esta manera se le conoce, se le llama agarrar el lápiz de manera trípode. Es tres dedos, dorso de la mano y así escribimos. ¿Por qué? Porque ya me interesa ser más específico. Con ciertas zonas y controlar más la presión que ejerce sobre el lápiz. ¿Por qué? Porque en este punto es más fácil para mí tener más presión y ser más oscuro. Una nota. En las primeras etapas se debe utilizar el lápiz con el brazo extendido, tomándolo del borde inferior con los dedos. Y puede ser de esta manera. O hacia adentro. Y trabajar desde el hombro, siempre. Así hacemos trazos tenues. Y controlamos la presión para que no sean demasiado oscuros. Ya de esta manera, también al trabajar desde el hombro, es mayor la movilidad. Podemos hacer trazos largos. De manera trípode, son más pequeños debido a la movilidad de los dedos. Podemos trabajar así, pero es un poco más incómodo. Desde la muñeca, tal vez. Desde el hombro. Más o menos desde el codo, podría ser. Y no desde todo el hombro. Pero, sí, en las primeras etapas de la construcción. Entonces, ya de esta manera, voy a quedar más presión sobre mi dibujo para hacer notas más oscuras. Entonces, por eso es que yo estoy utilizando el lápiz de forma trípode. Colocando algunas notas de valor. ¿Cuánto tiempo queda de la demo, Elena? Ah, no, del bloque no. Todavía no. Ah, perfecto. No sé si... Ok, perfecto. Gracias. No sé si... Gracias. 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 Son dos bloques, ¿no, Elena? De... 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 Ok. Son... Martín, ¿me puedes pasar agua, por favor? Ok, entonces vemos, ¿no? Como ya van teniendo más... Más volumen los peches. Se siente el peso, la caída. Y se va sintiendo bastante objetivo a lo que estoy observando. Sí, y más natural también. Sí, gracias, Arti. ¿Bueno? ¿Bueno? Entonces, a partir de este punto, tal vez quiero poner algunas notas más oscuras de mis call shadows. Para darle más contraste. Para darle más contraste. ¿Por qué no la ni nada más que no la pierda? Ah, perfecto. Ok, yo la puse de ahí. Nada más que la puse de mi madre, ¿verdad? Ok, así. Perfecto. Perfecto. Me voy a volver, gracias. Hasta luego, gracias. Ok. Entonces, yo con esto, ¿no? Con toda esta información me doy cuenta cómo, a partir de estos elementos, como World Sword of Labs, Cold Shadows, le dan bastante carácter y fuerza a mi dibujo. Que, inclusive, sin entrar en la etapa del modelado, ya tiene bastante, bastante tridimensionalidad, volumen. Entonces, siempre es bueno practicar estos, estos fundamentos. Ok. 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 En este punto voy a empezar aprovechando el tiempo a poner un valor, más oscuro que el del papel. No tan oscuro como mi Cold Shadow, pero sí más que el del papel, para poner una nota que esto es sombra, que inclusive le va a dar más, más fuerza al dibujo. A esto se le llama aplanar. La sombra, que es darle un valor igual, total, a la sombra. También. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Todavía se siente ahora cómo ya esta pierna se siente más hacia delante. Cómo está hacia delante que la otra, que la derecha. Y esto gracias a que voy ajustando las... Voy a plenando las sombras. Y eso de ahora ya sea mucho más específico. Gracias. 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 Los elementos. Ok. Entonces, por ejemplo. aquí, con a partir de notas de valor, puedo hacer más redondo el pecho y hacer que vote más hacia adelante. de valor, puedo ajustar un poco más. mi escorchado dulce. Gracias. 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 ace接下來, Project. A partir de, colocaron las notas, unos medios tonos. Notas de valor. también la dirección conforma la forma sí, también ese es otro tema de entender que la dirección es de las formas y cómo utilizar la línea por ejemplo, un ejemplo claro va a ser la zona de los pectoreros mayores vamos a entender que va a tener una dirección hacia este sentido y después hacia abajo y a diferencia del pecho va a ser más redondo por ejemplo en este caso, de esta manera digo, es todo un tema el cross catching quiero perder un poco quiero trabajar un poco más esto que se entienda que está adelante que está hacia atrás o sea, ¿cómo con poca información puedo empezar a describir mucho? eso es a partir de observación poner mucha atención de lo que estoy observando que es lo que está pasando aquí y o que que lo se Gracias. Ahora estoy generando un overlap, entonces de que esta forma va a entrar, pero ahora lo estoy generando a partir de valor, no utilizar una línea, porque si yo metiera una línea no se sentiría natural. Entonces podemos generar también esos overlaps a partir de utilizar valor y línea. Y aquí esta zona va a recibir menos luz que la zona de acá arriba. ¿Qué se siente? Las formas. Voy a forzar esta sombra. Entonces ya conforme voy siendo más específico, agregando más información, ya va obteniendo mucho más carácter el dibujo. Ahora, como podemos ver en el modelo, la zona de luz cae en esta dirección. Bien, entonces acá se va a generar un medio tono que nos va a ayudar a describir mucho y justamente mandar esta zona hacia atrás. Gracias. 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 Pecho. Voy a poner un poco de valor. No tienes que ver que eso va a ser atrás. De esta manera. Ok. Trabajo de esta zona. Ok. 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 En estas formas. Se va a sentir como una forma un tanto redonda justamente por los trozos del húmero. Y aquí vamos a tener una articulación que es la articulación glenoescapural. Que es a partir de la casa del húmero, la escápula y la... Sí, sí, no te preocupes, sí. Y en la clavícula. Entonces. De esta forma. Voy a ayudar a escribir bastante. Vamos a hacer esto un poco más tenue. Bien. Vamos a hacer esto un poco más tenue. Y acá más o menos ver la articulación del codo. y sigo buscando relaciones para seguir estructurando esto de más o menos donde quedaría sigo aplicando los mismos principios, calidad de la línea un poco más rápido ir colocando cierta información de sombra aquí a partir de un músculo que conecta con los bíceps, que lo podemos simplificar como un pequeño puente o inclusive a mí me gusta entender esta zona de músculos como una cadena que estos serían más o menos bíceps deltoides y acá en este punto veréis otro pequeño músculo músculos que existen en el antebrazo y que va a generar un pequeño puente, que es esta zona de acá lo podemos pensar de esa manera si en algún momento estamos dibujando con modelo no sabemos cómo simplificar esa forma como se tiene una sombra por proyección pero como ya se movió la mano ya está más hacia atrás pero puedo simplificarla y ya es en esa constante toma de decisiones que queremos mantener que queremos mover acá me ayudaría para que no se describa como una forma extraña de en esta zona puedo colocar cierta información de lo que comentábamos es un reto parte de la tela y ya se entiende que justamente la mano entonces vamos a darle una forma de valor esto un poco más ancho y esto lo simplemente verificaremos de esta manera entonces todo ya va teniendo más tridimensionalidad ya se siente que ya tiene más carácter qué forma está adelante qué otra está atrás y se siente justamente el peso de las formas bien lo voy a trabajar parte de este brazo tal vez me gustaría dejarlo para después y me concentraría en el rostro porque se movía y ya está más extendido entonces ahora voy a trabajar el rostro un error muy común a lo largo de hacer el rostro con parte del cuello es que se tiende a hacer el cuello recto cuando no es así podemos entender y simplificar el cuello como un cilindro de esta manera que no va a ser un cilindro recto sino que va a tener un sentido hacia adelante una dirección y que posteriormente en este cilindro vamos a tener escápulas fosa clavicular y aquí vamos a conectar justamente estos músculos de los que le damos que son el esternoclídeo mastoidea que van a estar abrazando este este cilindro un poco una pequeña nota de lo que estoy observando y justamente acá se genera una sombra en esta parte superior del esternoclídeo una sombra que conecta con el plano inferior de la mandíbula entonces lo sigo manteniendo simplificado va teniendo bastante coherencia y lo veo justamente como formas abstractas no pienso que pueda ser un cuello estoy viendo la información dentro de en subformas por ejemplo hablando abordando ese tema de las subformas que es si ya es lo cierta información que sería esta zona del cuello como una sombra tendría la sombra que es por proyección del mentón que conectaría con estas sombras ya por forma justo del esternoclídeo más primero en el plano de la mandíbula entonces entonces yo si aíslo esta información sería como una subforma paso de formas generales ya subformas que son formas más particulares y que no pienso tengo que hacer un músculo que es así sino que veo a qué forma tiene esta información de acá adentro o la de afuera entonces posteriormente puedo ser más específico y bueno puede ser un rostro ¿no? bueno la silueta entonces ya todo tiene un orden podemos pensarlo de esta manera también otro ejemplo muy fácil es pensar que esto es como un rompecabezas vamos a tener dos piezas y que van a embolar entonces a partir de estas subformas de una forma de ilusión y de sombra vamos a simplificarnos la tarea de trabajar la fibra humana ok en este punto ya puedo acesor acesorarme la forma de la cabeza es correcta ok justo tengo que trabajar un poco más también me gustaría porque como está trabajando todo esto me gustaría poner igual el nivel de forma de modelado no de modelado sino de de encaje pero toda esta etapa a pesar de que tengo separadas masas las dos grandes masas de luz sombra eso sigue siendo un encaje obviamente mucho más particular pero en inicio vamos a ver me agrada mucho más tal vez siendo más particular pondría como un baldearquí más oscuro bien entonces vamos a trabajar un poco el rostro sigo pensando en este rompecabezas observo que aquí estaría la oreja la siento muy larga y debe ser también más amplio este espacio entonces, ¿qué quiere decir? que tengo que bajarla y sigo pensando en el rompecabezas y también evaluando el ancho de las formas para asegurarme que sean correctas o sea, ya desde estas primeras etapas se debe de ir sintiendo el parecido porque estamos buscando justamente la silueta entonces ya desde la silueta tiene que parecerse o tener el mismo carácter de la forma por ejemplo puedo buscar la relación donde inicia el fleco con esta zona del cuello y sigo buscando relaciones y sigo buscando la relación Descanso. 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 Entonces. Podemos ver. Como he respetado. Justamente mis límites. Y puedo colocar. Mi dibujo. No. 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 Ahorita no. Ok. Entonces. Podemos ver. No. La diferencia. De estos primeros trazos. Ya. Un dibujo más avanzado. ¿Las zonas αναpolíticas más interesantes? Sí. ¿Todo eso te va a oponer a Chile? ¿Todo eso te va? Sí, todo eso es chévere. Sí, digo, a veces también hay que entender que a veces poco es más, ¿no? Con pocas cosas podemos lograr más resultados. Para tener como una gama amplia de lápices, realmente se necesita solo un lápiz para poder lograr un dibujo muy bueno, muy pulido. No necesitamos tener los nueve escala de lápices o los dieciocho, diecisiete lápices, ¿no? Únicamente con un lápiz, una gama, tal vez una aguja para justamente buscar ángulos. Es todo lo que necesitamos. ¿Alguna duda que tengas, Arte? Todo bien. Me gustaría tener este valor un poco más claro Para que no se sienta tan Tan contrastante Tan duro Es el último bloque, ¿verdad? Sí, va a ser de 20 minutos Perfecto Ok Vamos a ajustar esto Sí Ten en cuenta que tal vez Ya voy a ser un poco más Ya voy a ser más específico Ya voy a ser más específico Ok Bueno, ya voy a ser más específico Ok, quiero corroborar que el plano inferior de la mandíbula sea correcto Respecto al ángulo Ok, me doy cuenta que tiene que ser más elevado Un poco más el líquido Ok Ok Bueno, ya voy a ser más específico 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 Voy a ir colocando algunas notas Sé que esto lo voy a ir ajustando Pero me sirven para tenerlas en cuenta Poder ir juzgando espacios Bien Lejos Evaluó Evaluó Ok Está muy pequeña la No, 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 no 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 No, no 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 Puedo buscar la relación justamente de la glabela este punto estructural de esta zona con la parte lateral de la de la barrilla del mentón si tiene un valor oscuro este punto me gustaría ajustar un poco mi soporte porque ya no tengo casi la altura de los ojos siempre debo intentar tener el soporte mi papel, la altura de mis ojos entonces ya tengo que elevar un poco la cabeza porque mi plano visual es este entonces tengo que elevar y estoy ejerciendo un poco de perspectiva entonces eso no me deja evaluar las cosas de una manera objetiva correcta ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Ok, ahora para poder entender la perspectiva del rostro voy a ayudarme para simplificar la nariz como un lingote si nosotros viéramos de frente sería un lingote más o menos así ahora, como yo lo estoy viendo de tres cuartos y desde abajo puedo simplificar la nariz de esta manera vamos a tener un plano frontal que va a ser este más o menos tal vez no me convence el tamaño de la nariz ahora bien como estamos viendo el modelo desde abajo ¿qué sucede? en un esquema muy simple de la cabeza lo voy a hacer acá ¿qué sucede? que acá es donde ya van a tener cierta importancia bueno, en realidad es todo pero más la dirección de las líneas ejemplo lo que voy a hacer la nariz entonces como estoy viendo el modelo desde abajo esta es una vez más pequeña y se va a sentir más larga la zona del mentón de la mandíbula ¿por qué? porque lo que tenemos más cerca visualmente es esta zona después sigue esta y tal vez puede existir como un pequeño cerdo de información en esta otra zona pero lo que está más próximo a nosotros es la zona del mentón entonces debemos de tener esa idea de que esto va a ser un pequeño más un poco más amplio ¿bien? entonces puedo subir el ojo ¿bien? subir todo este rompecabezas de la sombra que se genera en esta zona y en este punto ya necesito afilar los capices porque ya como hacer una zona más pequeña ya requiere de más precisión al tener hacer dibujos más pequeños requiere más precisión porque se puede observar con mayor facilidad el error entonces antes de hacer dibujos más amplios hacer más grandes es más facilidad para poder trabajar los rasgos pero en dibujos más pequeños hay que cuidar esa parte y sí tener el lápiz bien afilado porque ya si tiene una importancia bastante alta el grosor del trazo la tienen más en el uso cuando ya son rasgos más pequeños bien entonces entonces sigo juzgando espacios vamos a ver vamos a ver vamos a ver Pues por relaciones Quede el ojo de la estrella un poco más hacia adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video